Aquí está, lo pueden ver, qué locura acaba de suceder, Milena Wharton hace historia, finalmente la peruana conquistó Viña del Mar, ganó la gaviota de plata, esto no es algo menor, esto es algo épico, algo increíble, algo histórico para Perú y para Latinoamérica también, y sobre todo para nuestros pueblos originarios, porque ella representa la música de los pueblos originarios y sobre todo esa hermosa música andina que tanto nos gusta a todos aquí en el mundo entero, Latinoamérica principalmente, aquí está, del Perú para el mundo, Milena Wharton le dio la enorme alegría al país entero, tras ganar la gaviota de plata en la edición de este año de Viña del Mar, gracias a su exitoso y famoso tema War Missy Thai, que ya le hicimos reacción aquí también en tu canal You Know, es increíble, Milena, escucha tu música en inglés, La joven artista empezó su participación en el famoso festival el último martes, tras lograr pasar a la final, había mucha expectativa por lo que podía ocurrir con la cantante de 22 años solamente, Al final logró apoderarse del monstruo de la quinta vergara, Milena Wharton volvió a subirse al escenario por tercera vez para cantar War Missy Thai y deslumbró de inicio a fin al jurado, por lo que obtuvo un puntaje de 6.4 en la competencia folclórica, informaron los presentadores de Viña del Mar. Milena Wharton gana la gaviota de plata, la cantante apareció en escena luego de presentarse el grupo chileno Laia y el mexicano Frank D. Milena Wharton deleitó al público con War Missy Thai, canción de ritmo andino pop compuesto para su abuela, o sea, increíble. Milena Wharton ganó la final de la competencia folclórica, Milena Wharton ganó la final de la competencia folclórica, que lo podemos ver, esto es increíble. Milena Wharton contra quien compitió en Viña del Mar, aquí compitió contra Argentina de a poquito de Camelú, Colombia la manguera de Basurto All Stars, México la última gota de Frank D, Panamá la patineta de los Rabanes, eso sí, es una decepción, no estoy de acuerdo para nada que teniendo tantos artistas buenos de Panamá, un grupo que ya está muerto hace muchos años, los Rabanes estén allí. Fin del tema. Perú, War Missy Thai, Milena Wharton y Chile Camino de Laia. Yo creo que Chile tiene también otros artistas, en fin. No sé qué tiene que ver la patineta con música folclórica, en fin, en fin, horrible. Eso estuvo muy mal, Panamá no sé por qué estuvo allí en esa parte, ni siquiera no sé por qué estuvo allí. Pero bueno, ahí está. Los Rabanes y esto fue una locura. ¿Qué les parece? Pero vámonos rápidamente a ver aquí la imagen, por supuesto, cómo ella estaba vestida para este gran evento. Milena Wharton que hace historia y vamos a seguir haciendo la reacción aquí en tu canal, You Know, porque esto no va a terminar allí. Vamos a tener los mejores momentos también de esta gran participación de Milena Wharton que conquista Viña del Mar, ganando la gaviota y que contó con el apoyo indiscutible de un pueblo entero, el pueblo hermano peruano. ¿Verdad? Un abrazo a toda mi gente del Perú, que los quiero mucho. Lástima que no clasificaron al Mundial. Son un público muy alegre. Son gente muy, muy, muy alegre. Que animan mucho el fútbol, el mundo entero, la FIFA entera. Todos queríamos que clasificara 100% Perú. Muy por encima de Australia, que Dios mío, una decepción Australia. ¿Quién le importa? Bueno, jugó contra Argentina y casi le sale la bruja a Argentina. Pero bueno, nada. Creo que Perú hubiera jugado mucho mejor. Hubiera sido mucho más divertido ese partido entre Perú y Argentina. En fin, en fin. Las cosas se dieron como se dieron. Y bueno, yo me fui al fútbol. Aquí lo que quería hablar es que por ahí me comentaron, ¿no? Gracias por eso. Me dijeron, no pudimos clasificar al Mundial, pero estamos ganando otras cosas. Oye, la gente de verdad ama el fútbol en Perú. De verdad, el fútbol lo aman con la vida allá en Perú. Milena Wharton conquistó Viña del Mar, ganó la gaviota de plata. Espero que les haya gustado. Estén muy felices y muy orgullosos. Quería comentarle eso con todos ustedes. Vamos a seguir reaccionando a Milena Wharton, porque a mí también me conquistó. Su hermoso talento, su música y su gran carisma. You know, prah.